bueno amigos venga que hoy me habéis tirado venga que voy a hacer otro vídeo no sé si os lo he visto ya el anterior vamos a hacer otro vídeo aquí voy a cansar a vídeos pero vamos y la gente juan que aburre la gente vídeo muy largo la aburre no sé qué déjalo que se aburre más vale que se aburran por ver vídeos de pájaros que no por otras cosas que dan en la televisión y que nada más que son problemas y desgracias y noticias malas y yo os digo la verdad yo la tele no la veo algunas veces la puntería algunas veces la que se avecina y pontería de esas porque me ríos pero yo cosa de noticias y de programas de estos tal y cual no veo ninguno no veo no veo porque no me gusta no vive uno mejor no sabiendo nada no sabiendo nada que sabiendo ahora mira otra vez nos encierra a partir de mañana ya encerrado san pedro de pinatas de alcáceres que está cerrado unos cuantos municipios de la provincia de murcia por nada si lo sabía yo nos dan suelta para la fiesta de navidad y decidirá cerrar otra vez y así vamos a estar a saber hasta saber cuándo vale muchas cosas que pasan por el proyecto de los mayores de los jóvenes de quien sea y provincia de nosotros de todos porque más o menos ninguno ya hemos cuidado pero vamos al tema que vamos vamos a ver esto de los pájaros yo esto de los pájaros podemos hacer vídeos diciendo ya sabéis que yo los otros canales trucos para mejorar estos trucos trucos para sacar más pichones trucos para mejorar la puesta trucos para que se haga más huevos pisados vamos a ver hay cosas que sí se ponen más trucos pero otras cosas pues no son yo creo que no son trucos lo que pasa que depende de lo gasto en un vídeo o bueno lo que más afectación llamaba más claro que yo sabéis que siempre soy claro no culto nada pues truco para esto cómo hacer esto cómo hacer lo otro claro eso la gente le llama más la atención vamos a esclar trucos por si había trucos vamos a ver por ejemplo por comentar algo por encima yo lo que pasa que todo lo que estoy diciendo de trucos o de cómo hacer como sé qué o lo hago a veces en un vídeo digo mil cosas que es lo peor que lo mejor es hacer un vídeo de 3 4 5 6 minutos de una misma cosa ya lo sé pero me dio a cascar y no paro fijaros que llevo dos minutos y medio no he empezado todavía a hablar de lo que quiero hablar trucos vamos a ver por ejemplo cómo sacar más pichones al cabo de la temporada de cría vamos a ver yo lo he dicho muchas veces los vídeos cogemos tenemos x pareja esta pareja tiene dos huevos pisados y ésta tiene un huevo pisado lo cogemos el huevo se lo echamos aquella que no queremos que luego no sabemos qué huevo hace cuando nazca el pichón porque queremos marcar la pareja para saber de qué pichón es que la pareja pues esperamos que nazca y cuando nazca lo marcamos por un rotulador permanente por encima el plumón un poquillo una uña ese también quiere pisar la hembra está en el nido pidiendo piste está poniendo una única con un permanente con un pinta uñas hay una manera de hacer las cosas como digo ya en algunos vídeos vamos cambiar huevos podemos cambiar pichones pareja esta pareja que tiene dos pichones esta tiene otros dos si son del mismo tamaño los dos a la otra y alguna tiene cuatro y la otra hace una segunda apuesta vale lo correcto que sería a la hembra que le hemos quitado los pichones lo correcto no que no es correcto a los pichones no podemos hacer nada cogemos los pichones sólo hemos cambiado otra pareja hemos completado una pareja con la otra por nada lógico le quitamos el nido es lógico necesitamos el nido si queremos separamos el macho y la dejamos cuatro o cinco días que se vea con el macho y luego lo juntamos que no quitamos nido directamente podemos dejar el macho no pasa nada no pasa nada aunque esté con el macho se va a encelar igual y cuando el más y cuando ya entre un poco en celo la va a dejar que lo pise le va a pedir pisar macho no va a haber problema que le quiere poner la rejilla por la rejilla del macho otro a cuatro o cinco días con junto otra vez nido y pelo y una siguiente puesta vale de acuerdo esto es cuando ya le estamos los pichones a otra pareja o bien los huevos ella como digo si una vez tenemos una pareja con dos huevos pisados y otra con otros dos por ejemplo o tres y uno o tres y dos no sé más o menos creo que me entendéis pues bueno lo correcto cuando le cambiamos los huevos de una pareja a otra yo creo que sería lo correcto dejar que pase el periodo de incubación que son los 13 14 días no porque yo vamos a ver si esa hembra tiene dos huevos pisados y está otros dos y quiero coger está solo los cuatro huevos a una pues perfectamente yo cuando lleven cuatro días cinco con cuatro días ya lo veo perfectamente vamos a ver con cinco días yo ya puedo coger los huevos veo los que ha pisado se los paso a esa pareja y a esa hembra le quito el nido vale vale y que y que haga otra puesta vale correcto pero lo veo mejor dejarla que esta hembra aunque le vayamos a quitar los huevos después que haga los 13 días de incubación o 12 porque si no queremos que ella saque pajarico da lástima una vez que ha sacado coger los pajaricos recién salido y quitárselo y dejárselo a otra no pasa nada porque no animal no les pasa nada pero bueno ya las cosas no vamos a poner lleva 12 días incubando para los 12 días cojo ha hecho su periodo prácticamente ya de incubación y cojo los huevos y se los paso a la otra entonces ya la dejo unos días sola o con el macho y le pongo el mismo cinco o seis días ya sabes esa es la mejor manera para que la hembra pues tampoco se le gaste mucho porque vamos a ver si acaba de hacer una apuesta de 45 o seis huevos en algunos casos y a 4 o 5 días ya le hemos quitado los huevos pues en principio la empresa por poco ha descansado no le vamos a obligar a que seguida a otra apuesta muy seguida no sé si sabéis por dónde voy entonces aquí dice es que es que le quitamos los huevos porque es pérdida de tiempo le quitamos tu huevo pérdida de tiempo cinco días se lo pasamos a otra pareja y así ganamos tiempo y luego no se mete la calor vamos a ver si supuestamente estáis haciendo dos o tres puestas de de pájaros las pueden hacer perfectamente como yo estoy diciendo incluso ellos mismos las pueden hacer de principio a fin yo creo que se castiga más una hembra si le quitamos los huevos en el quinto día de incubación que si la dejamos dos o tres días incubando en el periodo que están las pájaras incubando es cuando menos se castigan la pájara está en reposo está descansando no está sometida a ningún estrés no está con el macho hay que la va corriendo para pisarla y no la deja cuando ellos están en celo la hembra igualmente están más estresar cuando están incubando mirar se están en cuba y no se mueven no se mueven parece si alguna también se mueve no se mueve entonces para mí está más en reposo la hembra haciendo descansando más de la puesta anterior los 12 o 13 días de incubación pero bueno eso cada uno que lo haga como quiera la manera es a la correcta pasar el huevo de una pareja a otra o coger pichones por tamaño y igualdad mirada para qué queremos tener una pareja con cinco pájaros y otra con dos o una con cuatro y una con uno vamos a echarle ese pájaro la que tiene tres por ejemplo ya tiene cuatro comprendéis o la que tiene cuatro y una tiene uno pues el pajarico vamos a ser a la que tiene los los tres o al revés también podemos pasar la que tiene tres a la que tiene un pájaro porque nunca tiene porque sea la que más pájaro tiene pasarle el otro pájaro igualmente a la que tiene un pájaro le pasamos pasar a otros pero siempre siempre hay que tener en cuenta y observar que a la hembra porque vamos a poner un ejemplo para que me entendáis mejor tenemos dos hembras criando con pichones siempre puede haber alguna hembra aunque sean del mismo tamaño que se ve mejor que los lleve mejor que vosotros veis que mejor hembra que siempre estando le hago más pichones macho también que veis que en pocos días han crecido más que los otros otra postura que tener el mismo tiempo entonces si tenemos pichones del mismo tamaño porque los pichones no tienen por qué ser el mismo día si esa hembra ha sacado el día 5 y esa saca el día 7 y esa del día 7 le da poco de comer a los pájaros y esa del día 5 que nació después están más grandes es mejor pareja criando comprendéis el tamaño sería el mismo porque hay días de diferencia pero hay también una pareja que se va mejor que otra que hace que los pájaros adelante no se atrase entonces siempre que yo a esa vista a la que le pasemos pájaros tenga tres o tenga uno tenga los que tenga observar a la que mejor de comer a la que mejor lo lleve le pasamos los otros pájaros me entendéis bien no yo es que quiero explicarlo a veces a lo mejor no lo explico como tendría que explicarlo pero claro cuando tengo un móvil aquí en la mano pero tengo la mano y hablando y demasiado bien creo yo que lo hago creo es creo porque lo hago todo cojo el móvil y voy a hacer un vídeo y como me saca pongo lo hago otra cosa otro truquillo como dicen que este truquillo yo no lo veo truquillo ni lo veo nada porque a mí no me vale de nada ni lo he hecho nunca ni lo voy a hacer solamente lo voy a hacer ahora después os explicaré el caso que ya lo sabéis que lo comenté el otro día una hembra está poniendo ha empezado por el primer huevo hay quien dice vamos a quitarle el nido todos los días y por la noche se lo ponemos vale para qué hacen eso supuestamente supuestamente eso se hace para que la hembra cuando tenga un huevo o tenga dos huevos no se eche a incubar alguna hembra con un huevo o con dos huevos ya se echan a incubar para que no se echa incubar le quitan el nido durante el día se lo ponen durante la noche y se lo ponen durante la noche dicen que para asegurarse de que el macho pise en más ocasiones a la hembra porque si la hembra tiene dos huevos por ejemplo ya se echa encima del nido ya no sale prácticamente no sale sale a rato y entonces ellos dicen yo le quitamos el nido durante el día y así tenemos más posibilidades de que macho la pise más veces vamos a ver señorito cuando una hembra tiene ya dos huevos aunque le quitemos el macho los restantes y creo que con seguridad son tres restantes están pisados entonces por esa parte no me vale y por otra parte tampoco me vale porque le quitemos el nido ya la va a pisar más veces al cabo del día vamos que no esto no es que quiere decir que pone un huevo y hay que pisar a 20 veces para que el otro huevo de otro día valga no señor eso no va así si los pájaros con tres veces que pisan a la pájara ya en dos días están todos los huevos frecundados no es así como piensan mucho y como están enseñando así no es entonces yo no lo hago porque a mí no me hace falta de que dejar a la hembra que tiene dos huevos ya y se echan y no sale ya se trata de comer claro que sale y en cuanto sale le pide pisar el macho al macho no me vale ese método no me vale hay quien lo hace vale hacerlo creéis que porque lo vaya a ver o van a convencer como lo van a decir porque esto ya no es esto es según lo diga uno te convence más o te convence menos pero a mí no me vale de nada quitar un nido durante el día para que el macho la pise más veces durante el día para asegurarnos más huevos fecundados no señores que los huevos fecundados van a estar que no quitemos el nido comprendéis y si te quitáis el nido durante el día hasta que termina la hembra de poner y es del macho de no pisar no va a pisar si es de que a sacar huevos claro va a sacar por una circunstancia por otra yo nunca quito los nidos nunca para que el macho pise más que no que esto no es que esto no es un gorrión que pisa la hembra en el tejado 50 veces seguidas que no hace falta tanto para que los huevos estén fecundados que lo queréis hacer hacerlo yo no digo que no lo hagáis cada uno tiene sus métodos sus cosas a mí no me sirve eso ni lo voy a hacer cuando es cuando quito yo el nido durante el día y lo pongo por la noche cuando tengo una hembra sola como sabéis sin macho los pollos ya han saltado del nido y quiero que esa hembra me siga poniendo no pericia esa postura de huevos y entonces se lo pongo de noche nido para que ponga el huevo a otro día por la mañana y cuando ponga huevos se lo quito el nido y así no se mete en cuba y no me deja los pollos de lado cuando tenga los cinco huevos se los meto a la pájara y los pollos prácticamente ya deberían de comer prácticamente solos no les pasaría nada ya sabéis es el método que yo uso entonces si le quito el nido para que ella no se meta porque si se mete y se dedica a incubar el primer huevo el segundo o el tercero que sea los pollos los deja de lado entre comillas entonces yo lo hago así hasta que no tiene el quinto huevo o sexto pues no le pongo el nido y gano esos cuantos días de que está ya poniendo cinco huevos y falla algún día por el medio que normalmente puede fallar algún día seis días más lo que entre que yo le pongo el nido que el macho está que está que se la meto se le meto el macho dos ratos que la pise que no es dos días tres días ternos y me sobra me sobra y luego los huevos salen frecundados entonces gano todos esos días que son diez días pues esos diez días los pichones desde que saltan del nido que más o menos saltan de nido a unos 15 o 16 días depende cada nidada diferente hay pájaros que están en el nido que no 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 se independientan le pasa lo que a las personas tienen 40 años no se van de la casa y los pichones pasa igual hay pichones que con nadie día han saltado del nido porque hemos metido la mano se han salido por lo que sea y otros están que tienen bastante tiempo y están todavía metidos en el nido tan grandes como los padres casi prácticamente ya entonces pero normalmente que pueden saltar a los 15 16 días tampoco lo voy a contar más si yo gano 10 días entre que la hembra le pongo un nido que está que empieza a poner que está poniendo ya está los pichones para despeñitarlo así yo no desperdicio una postura porque si le ponemos nido directamente le dejamos el primer huevo el segundo tal cual aunque sea de plástico ya se va a poner en cuba y los pichones los deja de lado lo va olvidando un poco le da menos de comer entonces esa es la manera que de otra manera no queréis hacerlo así pues no tener más remedio que no ponerle nido y si pone huevos por la rejilla porque los ponga donde quiera donde quiera preciamos esa postura de huevo y la siguiente pues ya le metemos el macho yo lo hago así pues esa postura esa postura la salvo y si no la dejo a ella a criar porque me ha puesto y veo que los pichones aún no están para quitárselo y me ha terminado de poner los cinco huevos pues como tengo tantas parejas cojo esos cinco huevos y se los paso a otra pareja según el interés que tenga luego según en fin cosas que hago yo y luego otra cosa cuando estén haciendo nido siempre lo mejor es ponerle rejilla la rejilla los pichones al otro lado se pueden dejar con los pares perfectamente pero el inconveniente que hay que cuando la hembra quiera hacer un nido segundo nido con un macho como esté en contacto con los pichones en la misma jaula y sin dividir nos va a pelar nos va a sacar plumas del pecho nos va a arrancar las colas eso con seguridad no todas las hembras pero muchas lo hacen vamos que no lo destrozan no les pasa nada porque ellos se visten otra vez no pasa nada por lo menos en pájaros de canto en otros de color y pues ya otra cosa de pigmento y da igual pero lo mejor es la rejilla incluso algunas veces con la rejilla que los pichones están al otro lado como se arriman a darle de comer plumicas de la cola nos pueden quitar etcétera pero siempre menos que si están revuertos ahí con los padres aparte también que lo mejor es poner la rejilla para que no se caguen en el nido no se metan a molestar la hembra como ya sabéis mira hay de cuatro pichones tan tan tranquilo la hembra está incubando no lo molesta el macho está con la hembra podría una vez que esta tiene de huevo ya creo una vez que ponga uno más tres para asegurar más el macho lo puede pasar ya con los pichones no pasaría nada pero bueno eso ya cada uno que lo quiere pasar con los hijos con esto y una cosa que tiene que tener muy clara lo que le funciona a uno no le puede funcionar lo mismo a otro no le funciona y lo que te funciona con una pareja con la otra no te funciona es que me dijiste que metiera el macho con los pichones porque así el macho que lo visto muy reportoso no deja la hembra parar y tú me dijiste que metiera el macho con los pichones y ahora me ha matado un pichón si no hubiera metido el macho con los pichones no hubiera pasado eso señores yo hago así las cosas os digo como la hago intento enseñaros un seño como a mí me va bien pero esto de la agricultura no sabemos lo que un pájaro una hembra no va a hacer en esta apuesta no sabemos lo que van a hacer la siguiente no sabemos un macho como va a actuar en esta apuesta como nos va a actuar la siguiente lo que a mí me viene bien en esta pareja si te puede venir más en la otra depende de la de la hembra depende del macho depende de mis factores entonces esto como yo digo no hay nadie aseguro oye si por la rejilla y el macho tal que te los crías y sea un macho que no la de tome a los pichones como hay machos que no se van no se van y cuando la hembra se echa encubar el macho no da de comer a los pichones se nos mueren los pichones que hay que hacer quitarle a la hembra al nido no tenemos otra quitarle a la hembra al nido porque la hembra aunque haya puesto cuando le quitemos nido le va a dar de comer por eso digo que es que esto es muy sencillo pero a veces complicado lo que nos funciona hoy y mañana no nos funciona y lo que nos funciona con una pareja con la otra no nos funciona y luego en una postura pasa no nos pasa con la otra yo he tenido machos por ejemplo que han roto los huevos en una postura ya no me he fiado entonces que yo siempre la rejilla la rejilla qué pasa a lo mejor me he descuidado una mañana y he venido por la noche digo adiós ya me ha roto el huevo porque no le he puesto la rejilla se me olvidó ponerse la noche al macho y qué pasa el huevo estaba intacto los pájaros no es que los comprendan no hacen una de calle otra de arena hay parejas que si las echamos se hace tres posturas por ejemplo tres posturas perfectas mira mira cómo pisa acaba de pisar ahora mismo acaba de salir la hembra del nido y acaba de pisar a ver lo que os digo tiene dos huevos estaba la hembra metida en el nido veis cómo sale también a comer ahí está comiendo la hembra y cuando sale le piden pisar macho ella nada más salir del nido ella le pide pisar macho mira el macho ahora como le está dando de comer a ver si es el lugar móvil esto no es mucha claridad y como tengo la celita esa puerta a la ventana no es mucha claridad pero bueno que le sobra le sobra claridad bueno ya os digo hay mi manera de hacer las cosas y me puede funcionar una mejor y otra ahora yo lo hago como lo hago intento enseñaros como yo lo hago como a mí me funciona e incluso a mí alguna cosa que yo lo hago siempre así me puede fallar porque alguno me la haga algún pájaro me la haga entonces la puede hacer a vosotros igual entonces yo no puedo hacer otra cosa cuando alguien me diga oye juan le dije me dijiste que esto y no no para no me ha hecho esto el macho más la hembra dijiste que está y ahora no se mete en cubar me dijiste que los pichones estaban aquí y la hembra que hacía nido con los pichones me dijiste por lo en el otro extremo que le van a comer y ahora no le dan de comer se han muerto puede pasar puede pasar señores aquí no es nada seguro venga ya no digo más que vaya a saber más que yo venga hasta luego